La Alcaldía Distrital hizo posible la entrega de ayudas de productos e higiene a los policías y ejército quienes viven realizando su labor de cuidado y vigilancia en la ciudad, trabajadores de la fuerza pública que con su labor brindan seguridad y orden para que la población cumpla con las normas de prevención establecidas. En el día de hoy nos encontramos para hacer entregas de algunos elementos que van asignados para el Ejército Nacional, como son 200 unidades de tapabocas, 200 unidades de gel antibacterial de 500 miligramos y 200 unidades de jabón líquido igualmente de 500 miligramos. La administración a través de la Secretaría de Gobierno busca hacer llegar estas ayudas necesarias a la fuerza pública para policías como miembros del Ejército tengan su respectiva prevención de cuidado. Igualmente en el día de ayer le entregamos a la Policía Nacional 400 unidades de tapabocas, 300 casas de guantes, 30 galones de alcohol y 30 galones de gel antibacterial. Estos elementos son para que ellos se protejan y al mismo tiempo protejan a la comunidad de nuestro distrito de Barranca Bermeja. Lo que busca el mandatario de los barranqueños es que desde todas las áreas exista prevención, cuidados y cumplimiento de los requisitos para contrarrestar cualquier anomalía de esta pandemia.